Gobierno no venderá licencias para cultivar cáñamo industrial. Buenísima noticia. Ustedes saben que una de las cosas que hicieron bien en la Asamblea Legislativa pasada fue sacar adelante una legislación que permitió legalizar en Costa Rica la producción de marihuana, de cannabis, de la planta de cannabis, con fines industriales y con fines medicinales. Bueno, resulta que ya el gobierno tomó la decisión de que en el caso de la cannabis industrial no va a vender licencias de absolutamente nada y lo va a tratar como cualquier otro cultivo. Y con eso se está abriendo las puertas a que empresarios costarricenses que tienen tierra o que puedan alquilar tierra empiecen a explorar cómo incursionar en esa actividad económica para procesar de forma industrial la cannabis. Y de ahí sacar fibras que se requieren para diferentes procesos industriales o vender como materia prima para enviar a otros países para que allá procesen y saquen de todo tipo de productos industriales que se sacan hoy de las fibras de esa planta. Así que en buena hora, porque abre las puertas a que haya una actividad económica, que no tenga esa barrera económica de entrada y que al legalizarla, bueno, abre las puertas para que haya inversión. Y si hay inversión van a haber empleos. O sea, van a haber empleos, va a haber una reducción de la pobreza, por lo menos en esas zonas donde se estén creando estos puestos de trabajo. Y también el gobierno anunció el miércoles pasado que va a publicar el reglamento para la cannabis, el uso medicinal de la cannabis. Y entonces, bueno, este reglamento ya se viene, se va a publicar y esperamos que pronto también se apruebe este reglamento que abra las puertas al procesamiento de la cannabis, pero ya para uso medicinal. Y esto también generará inversiones en el país, puestos de trabajo. Y al haber más puestos de trabajo, también se está reduciendo el desempleo en el país y se está reduciendo la pobreza. Así que en buena hora que estamos caminando en esa dirección y en buena hora que el gobierno no está pensando en cobrar estas sumas exorbitantes que en algún momento se había pensado que se iba a vender las licencias para poder dedicarse a esa actividad económica. Eso iba a generar una barrera económica de entrada que iba a reducir las inversiones que se podrían hacer en nuestro país en esas áreas. Así que en buena hora. Y el presidente ya anunció que para noviembre de este año, que para noviembre va a presentar un proyecto de ley para legalizar el uso recreativo de la marihuana. Lo que nos parece también una muy buena idea, es muy sencillo, es un proyecto que tiene un solo artículo y ese artículo lo que busca es eliminar de los productos que están prohibidos, productos psicotrópicos prohibidos, la cannabis. Y con solo eliminar cannabis ya queda abierta la posibilidad del uso, no solo industrial, no solo medicinal, sino también el uso recreativo de esa planta y sus productos, en este caso la flor. Entonces, estamos muy cerca de que esa discusión se abra en el país y desde esta trinchera nosotros vamos a acuerpar esa decisión que hoy respalda a una cantidad importante de diputados y que el gobierno también está impulsando. Así que vendrán unas discusiones interesantes hacia finales del año entrante y especialmente en el primer semestre del año entrante cuando entre la Asamblea Legislativa ese proyecto y empiece su discusión allá. Así que sobre este tema regresaremos.